Una propuesta para modificar las rutas del transporte colectivo y mejorar el servicio que brindan las unidades presentará la Mesa Nacional de Transporte al BMT en los próximos días, con la finalidad de hacer una transformación del sector. La renovación de flota, la incorporación de los cambios que tienen que haber en las rutas, vea que nosotros estamos pidiendo un cambio en algunas rutas del país porque no es lo mismo las personas que se transportaban hace 50 o 60 años de cómo se mueven hoy en día. Estamos con una red desactualizada de transporte que data desde 1934. Sabemos de que nosotros nos debemos a la mano de obra que son los que conducen las unidades, entonces hay que darle una atención de capacitación a nuestro personal. Tercero, la red vial que se está desarrollando en el país. Lo que pretende la Mesa Nacional de Transporte es que se revisen y actualicen las condiciones y normativas. De igual forma piden financiamiento para hacer cambios en las flotas. Aseguran que en la actualidad hay una crisis en el rubro que esperan solventar junto con las autoridades. Si existe la necesidad de incorporarnos en un sistema y no nos dejan tirados o abandonados en nuestro negocio, ¿y por qué no vamos a ser parte de un sistema que le favorezca a la población, que le favorezca al país y que busque la rentabilidad que nosotros necesitamos ahorita? Porque ahorita sí es cierto, estamos en crisis económica. El sector de nosotros está en crisis económica. Actualmente, el sector de transporte recibe constantes críticas por parte de los usuarios debido al servicio que prestan, situación que los empresarios planean revertir. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Néstor Hernández.